Fueron detectados y no pudieron huir. En horas de la madrugada, la Policía Nacional logró intervenir a un taxi de una conocida empresa donde se encontraban cuatro sujetos de forma sospechosa. Sin embargo, en un primer momento no hicieron caso a la orden policial y luego de una persecución fueron finalmente reducidos. En la inspección se les incautó un arma de fuego y envoltorios de pasta básica de cocaína. Ellos fueron identificados como Junior Riveros González, de 25 años, Alexander Navarro Galloso, de 19, Freddy Sánchez Serquín, de 22 años y Delfín Remigio Jacinto, de 24. Pese a que huyeron, afortunadamente, no resistieron a la autoridad y menos, realizaron disparos para escapar. Los detenidos, junto a todo lo incautado, fueron conducidos al Complejo Policial de San Andrés para las diligencias de ley. Cabe mencionar que las autoridades competentes están investigando para determinar si el arma fue usada en un hecho delictivo o solo fue usada para robo al paso. Las diligencias dirán que ocurrió.